¿Qué tal amigos? Soy Gregory Camacho y quiero darles la bienvenida a esta transmisión en vivo desde Africam Safari. Hoy cambiamos un poquito el horario porque queremos presentarles un nuevo proyecto de Africam. Estamos muy emocionados. Diseñamos el Moon Safari y hoy les quiero platicar un poquito sobre eso. Y nos acompaña una hermosa luna de Balsequillo. La verdad es que los cielos de arriba de Africam Safari son maravillosos porque hay muy poca contaminación lumínica. Entonces se aprecia perfecto estos cielos de invierno. Venir al Safari nocturno, al Moon Safari, te permite disfrutar del hermosísimo cielo de Balsequillo y de Puebla. Entonces por eso estamos en coches descapotados. La experiencia empieza en la zona de explanada, la zona de experiencias exclusivas. Tú reservas con tiempo y entonces va a haber un equipo de personas con trackers que se van a encargar de ayudarte a vivir una aventura realmente espectacular. Hoy nos va a acompañar Ponchito. Poncho va a ser nuestro guía. Él nos va a ir manejando mientras vamos descubriendo cómo va transformándose el parque durante la noche. Muchos de ustedes han venido durante el día y sabemos que algunos animales están buscando la sombra, están en una actividad un poco distinta. Pero en la noche el parque cobra otra vida y los animales que son normalmente depredadores es cuando están más activos. Entonces Poncho, si estás listo vamos a arrancarnos. Cuando ustedes vienen al Moon Safari van a ir, como les digo, en una camioneta como estas y va a ir un tracker, un guía que los va acompañando y nos va platicando sobre lo que vamos descubriendo. Entonces como en África vamos buscando, ahí podemos ver unos huevos de avestruz que normalmente es un nido que van dejando. Y miren, no sé si pueden ver allá a lo lejos, ahí podemos ver cómo brillan los ojos de los animales. Tenemos ahí unos impalas. Es algo realmente espectacular porque los animales crepusculares, por ejemplo, algunos animales necesitan tener una mejor visión durante la noche para poder identificar a sus depredadores. Los leones muchas veces cazan en la noche, los leopardos cazan en la noche. Y entonces los impalas tienen que tener una muy buena visión. Y ahí vemos una compañera hermosísima, la jirafa, estas jirafas poblanas que son la verdad una joya de African Safari. Nacieron aquí en Puebla y pues podemos ver cómo se comportan en la noche. Las jirafas, como ustedes saben, no duermen acostadas. Ahí ahorita está abriendo las patas. Eso lo hacen cuando tienen que tomar agua o cuando tienen que conseguir un alimento que esté abajo, que no esté en un árbol. Es una posición muy vulnerable para ellas porque su cabeza y su cuello están más cerca del piso. Siempre lo hacen cuando vienen otras. Y aquí podemos ver que ahí vienen las demás que estaban como vigías, estaban cuidando que no hubiera depredadores mientras la jirafa abre sus patas y acerca su cabeza al suelo y se pone en una posición tan vulnerable. Estos increíbles animales, como les decía, no duermen, duermen paradas y solamente ponen a descansar la mitad de su cerebro mientras la otra mitad permanece activa. Y hacen eso durante 30 minutos máximo en un día. Entonces, acá vemos a la bebita que también nació hace poco aquí en Africam. Y es una maravilla poder estar acá al aire libre, escuchando los sonidos que ellas escuchan, percibiendo los aromas de la noche y los aromas de los animales. Y realmente la experiencia cambia muchísimo. Y vamos a ver acá atrás los impalas, como les decía, los animales tienen unas membranas en los ojos que hacen que reflejen. Pueden ver ustedes ahí claramente cómo van reflejando sus ojos. Y eso es porque tienen una membrana que está en la parte de atrás de sus ojos y eso permite reflejar la luz, la poca luz que hay en la noche, les permite darle una segunda pasada a los órganos que son los sensores de la luz y pueden ver un poco mejor a sus depredadores. Esos, no todos los animales lo tienen, son solamente los animales que tienen que tener una buena visión en la noche, tanto depredadores como presas. Y podemos ver que normalmente las presas tienen los ojos de los dos lados de su cara y los depredadores los tienen muy cerca. Entonces, cuando tú vas en la noche y ves dos ojitos cerca, es muy probable que sea un depredador, un leopardo, un león, etc. Las aves no presentan esta condición, tampoco los cerdos, pero los gatos, por ejemplo, los felinos y todos los antílopes, por ejemplo, venados, sí lo presentan. Incluso los cocodrilos también lo tienen. Cuando hemos tenido que ir a capturar a algunos cocodrilos para hacerles algunos análisis, tenemos que ir en la noche y aprovechamos esa particularidad que tienen de reflejar la luz para identificar dónde están y así poderlos atrapar para hacerles las pruebas. Un cocodrilo, como ustedes saben, pues se camuflajea casi el 100% de su cuerpo, solo salen los ojos y las fosas nasales. Entonces, pues son animales que son muy difíciles de encontrar, pero en la noche, por ese reflejo de los ojos, es como nosotros podemos saber dónde están. Y vamos a ir, Poncho, hacia Elefantes. Esta aventura nocturna empieza, le digo, en la parte de explanada. Ahí van a encontrar fogatas, van a encontrar bombones, hay también algunos cocteles con y sin alcohol, bebidas calientes, chocolate caliente. Entonces, es una gran experiencia para hacer, para regalar a esas personas que ya tienen todo, que no sabes qué regalarles, creo que es una gran idea que les regalen experiencias aquí en Africam Safari. Tenemos muchos parques, como ustedes saben, tenemos muchas actividades en nuestros parques. Tenemos Arboterra, que eso también tiene una experiencia nocturna. Arboterra Experience, que es algo que se puede disfrutar en familia. Y estas experiencias exclusivas, que es el Moon Safari, que lo estamos lanzando este año. Aquí en Africam no vamos a hacer el Safari nocturno tradicional, como lo veníamos haciendo en otros años, sino vamos a hacer experiencias mucho más íntimas, mucho más de contacto con los animales, mientras vamos descubriendo. Vamos a ver aquí a nuestra derecha, a ver qué nos encontramos. Ahí están los flamencos, ahí atrás. Como les digo, pueden ver que las aves no tienen ese reflejo. Nada más vemos sus colores, pero no vemos ese reflejo de sus ojos como lo vimos con los impalas. Entonces, ellos normalmente no son de hábitos nocturnos, entonces todas las aves normalmente perchan en la noche y no requieren de esa visión nocturna. Acá también tenemos un grupo de flamencos que están anidando. Esas estructuras que vemos ahí son los nidos de los flamencos. Ellos ahí ponen sus huevos. Este es un grupo reproductor y aquí hemos tenido un gran, gran éxito reproduciendo flamencos. Quiere decir que están contentos. Y cuando vienen ustedes aquí a Africam Safari los pueden encontrar incluso volando en el área de espectáculos. Hay un momento en el que vemos guacamayas, águilas y flamencos volando sobre sus cabezas. Es algo realmente espectacular. Ahorita ellos se mantienen cerca del agua y muchas veces ellos ponen una de sus patas, la suben a su cuerpo, solamente se quedan parados en una pata y la otra la suben para mantener la temperatura corporal y así van descansando. Vamos para adelante mi poncho. Y entonces les decía que esta experiencia es algo que ustedes pueden reservar, pueden llamar al teléfono, al WhatsApp de Africam Safari o pueden buscarlo en nuestras redes. El Moon Safari va a estar disponible a partir del 25 de diciembre. Todas las noches durante las vacaciones vamos a estar operando el Moon Safari. Es algo que realmente vale la pena. Hay que venir bien abrigados, hay que venir preparados para la aventura. Hay un momento en el que los mosquitos empiezan, que es justamente la hora del crepúsculo. Pero una vez que ya cae la noche, los mosquitos se van y estamos listos para salir a la aventura. Hay mucho que descubrir acá. Hace rato estábamos escuchando a los lobos aullando y es algo que realmente es estremecedor. Empieza toda una sinfonía de sonidos aquí en Africam Safari. Los leones también, por ejemplo, empiezan a rugir y ese sonido tan potente que ellos tienen, que puede llegar a kilómetros de distancia a escucharse aquí en Africam. Mientras vas descubriendo, vas escuchando a los leones y es algo muy emocionante. También podemos encontrar a los búhos y todos los animales nocturnos que vamos a ir descubriendo poco a poco. Y acá nos estamos acercando. Déjenme ver dónde está, qué animales hay por acá. Ahí están los ñus. Miren ustedes otra vez cómo esos sí reflejan la luz. Claramente podemos ver que tienen un animal, digo, un ojo de cada lado. Y aquí están las hebras que también reflejan la luz. Estas hebras, esas rayas tan características, les sirven para confundir a los leones. Cuando ellas están corriendo en un grupo, tienen crías muy pequeñas. Los leones normalmente prefieren atacar a las crías. Y entonces con todas esas rayas se confunde la silueta de los animales y los leones no pueden distinguir cuál es una cría y cuáles son los adultos. Entonces así es como protegen a todo el grupo. Esas rayas les sirven para confundir a todos sus depredadores. Y de este lado, ¿qué tenemos? Miren, esa hermosura de Afrikam. Ahí tenemos a los elefantes africanos. Los elefantes son el símbolo de Afrikam Safari. Y en la noche ellos normalmente empiezan a tener comportamientos mucho más sociales. Ahí está jugando ese pequeñito, no sé si lo pueden ver. Se acercan a las mamás, las tías están alertas porque ya pronto va a ser hora de dormir. Ahí está jugando ese pequeñito. Creo que es Lester. Y de hecho ustedes saben que Lester es uno de los elefantes que la empresa de colchones Lester adoptó aquí en Afrikam Safari para ayudarnos a cuidarlos. Están muy orgullosos del trabajo que hace Afrikam Safari de conservación con los elefantes. Y ellos nos han estado apoyando de diferentes maneras para que podamos continuar con esta labor de conservación de estos increíbles animales que desafortunadamente se están extinguiendo en África. Este grupo de elefantes fue rescatado por el equipo de Afrikam Safari. Iban a ser sacrificados. En Namibia eran nueve elefantes los que iban a ser sacrificados. Los trajimos aquí a Afrikam Safari y ahora ya tuvimos ocho crías. Y mira, viene a saludarnos este pequeño. Muchas veces cuando echan las orejas hacia adelante es una señal para intimidar. Es un gesto intimidatorio. Pero mira, él se acerca con la mamá. La mamá está tranquila, sabe que no somos ningún peligro para la cría. Y ahí vienen los otros elefantes. Ahí viene el grande, ese machote imponente y fascinante. Y ahí atrás pueden ver entonces esta increíble escena. La luna de Puebla y los elefantes africanos. Esta es una imagen que solamente se puede vivir aquí en Afrikam Safari. Es un privilegio, la verdad, poder disfrutar de estas noches frescas, estas lunas llenas y escuchando el barritar de los elefantes. Miren cómo pone las orejas hacia adelante. Simplemente nos dice que sabe que estamos aquí. Pero también saben que no significamos ningún riesgo para ellos. Y bueno, vamos a ver si tienen ustedes algunas preguntas o comentarios esta noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Aide Martínez, Gaby Ramírez y Sandy Flores van a venir al Moon Safari. Aquí los vemos. Ojalá que puedan hacerlo porque lo van a disfrutar muchísimo. Lizzy Mendizábal, te mandamos saludos. Gracias por siempre seguir nuestras transmisiones. Gracias por acompañarnos. Para nosotros es muy, muy importante. Maguadalupe López nos dice Feliz Navidad. Muchas gracias por valorar esta hermosísima luna. Qué padre saber que todos compartimos. No importa dónde estemos, todos podemos salir al jardín y ver esa hermosísima luna que compartimos todos los de este hermosísimo planeta. Mónica Rodríguez. Muy buenas noches, Mónica. Gracias por acompañarnos. Brenda ama a las jirafas. Brenda, nosotros también amamos a las jirafas. Nos pregunta Dafne Torres si el Moon Safari es lo mismo que el Safari Nocturno. No, el Safari Nocturno, como ustedes lo conocían en años anteriores, que era una cuestión masiva, entraban en los autobuses, es otra cosa. Este año no lo hicimos por muchas razones, no sabíamos cómo iba a estar el tema de la pandemia. Entonces decidimos irnos con esas experiencias que son mucho más íntimas. Vas en un vehículo con muy poquita gente, con un tracker y entras a territorios donde normalmente no podías acceder. Es una experiencia completamente diferente. Es una de las experiencias exclusivas que ofrece African Safari y es algo que vale muchísimo la pena que ustedes disfruten. También quiero saludar a Lázaro. Lázaro es uno de nuestros grandes colaboradores de aquí de African Safari. Él va a hacer su cumpleaños. Hoy es cumpleaños también de Miguel de la Cruz, es uno de nuestros expertos en aves. Miguel, gracias por tu trabajo. Gracias a ti hemos logrado salvar al águila real. Hemos logrado salvar al mascarita, la paloma de la isla Socorro, al pavón. Entonces tú y tu equipo son extraordinarios y te valoramos el día de hoy. FAO también es uno de nuestros grandes hombres de relaciones públicas. FAO, feliz cumpleaños. Y también Victoria, Victoria Ochoa, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos tener colaboradores que son parte de tu familia. Te queremos mucho a ti y a los miembros de nuestra tribu. Y bueno, quiero también además saludar a Carla Arce y a Diego Rosas. Diego Rosas vino aquí a African Safari con Catalina y tienen unos extraordinarios recuerdos de African Safari. Y yo los invito a que vengan a hacer nuevos recuerdos porque estamos en un lugar increíble. Vamos a ver qué hay por acá. Uy, ahí está el rinoceronte. No sé si lo ven, ya se fue. Ya se fue, a lo mejor regresa por acá. Pero hay un rinoceronte negro por acá atrás. Este y las hebras, ¿verdad? Ahí estábamos, estábamos en el territorio del rinoceronte y no me había dado cuenta por estar platicando con ustedes. Yola Morales, gracias por mandarnos saludos. Nos preguntan que cuánto cuesta el Safari, el, el, ¿cómo se llama? El Moon Safari. Y el Moon Safari cuesta, oh, oh, mira quién está aquí. Este es uno de los animales más peligrosos de African Safari y está muy cerca de nosotros. Entonces, Poncho, prepárate para arrancarte porque este sí es uno de los animales más fuertes y más potentes. Es el búfalo cafre y no está nada amigable. Entonces, Poncho, vete preparando para movernos, para no molestarlo más. Este es una situación en la que podemos estar muy de cerca con este animal. Estamos protegidos por este vehículo, pero vamos a movernos, Poncho, porque él está marcando su territorio y este es su espacio. Nosotros solamente estamos visitándolos. Pero cuando estás acá, estás escuchando el resoplido del búfalo cafre, cuando estás percibiendo su aroma, es realmente algo muy emocionante porque entramos a su territorio, entramos a su noche, nos abraza aquí la oscuridad y de repente vamos descubriendo estos increíbles animales que van apareciéndose en nuestro camino. Aquí otra hermosísima cebra y esa luna hermosa de Puebla. Es realmente una experiencia que no se pueden perder. Marisol López nos dice que qué hermoso paraíso. Y Alma Aurora Velázquez nos manda saludos. Y también Miriam nos manda saludos desde Bilbao, España. Gracias por seguirnos hasta allá. Por favor, no olviden que estamos aquí en African Safari. Vamos a estar abiertos todos los días del año. Somos una gran opción para darle un regalo extraordinario a esa persona que, como les digo, que ya tiene todo, que no sabes qué regalarle. Una experiencia en African Safari, del Moon Safari o una experiencia en Arboterra Experience, creo que es un regalo que nunca van a olvidar. Y sin más, pues nosotros vamos a continuar con nuestra aventura aquí, pero los dejamos en sus casas esperando que puedan venir a visitarnos muy pronto. Hasta luego y manténganse salvajes. ¡Gracias!